Únete a nuestras brigadas de ayuda a los peluditos callejeros. A través de nuestras jornadas de ponidas de collares a los peluditos abandonados, intentamos sanarlos, rescatarlos, conseguirles un hogar de paso mientras llega a su nueva familia. Estamos por todo Cali, Valle y muy pronto en todo Colombia, sacando de la muerte a la vida a estos ángeles encerrados en estos cuerpos de cuatro paticas. Con tu apoyo podremos continuar esta impresionante labor. Contáctanos y te diremos cómo puedes ser también tú una persona diferente que ayuda a los peluditos y a la gente.